Música Música Me han fui haciendo una editatoria para un fan Música Bueno, a ver He empezado con Besos George No se si lo puedes ver y entonces voy a hacer la firma así, por delante lo de siempre dos chinas buscándose la vida y por delante, por detrás la firma, ahora hazlo tú ¿qué estás haciendo? tenemos fans que nos piden autógrafos ¿qué estás autografiando? sí, sí, a un puto fan que se llama Oscar ¿cómo se llama? Oscar supongo que es puto, ¿no? sí, claro hay que poner el acento ¿qué le vas a hacer? ¿un cuarzoncito también? no, el orto le daría cuéntame un poco sobre este Oscar ¿dónde nació? ¿qué estudió? bueno, normalmente tiene estudios en cogrado en puto ¿qué tiene? ¿el diploma de puto? no lo ha pedido todavía ¿se lo vas a hacer? mira, el detalle del corazoncito muy bien esto es muy bonito ¿y por qué dos tarjetas igual? ¿te han pedido otra tarjeta? sí, otro fan pero mira, enfócalo bien a ver, en sí la tarjeta viene a decir besos George y para Oscar Guillote y un corazón y dos tetas y dos tetas esto sería una poronga esto sería un culo bueno, muy bonito muy bonito muy artístico o sea, pues nada felicidades no, resulta que nos hemos equivocado con la dedicatoria Guillote ha puesto un nombre que no era hijo de puta bueno, entonces resulta que que ahora tenemos que repetirla siempre que hablamos suena una sirena o la poronga o la concha de su puta madre bueno, íbamos a hacer una más bueno, ¿qué es esto? esta es para ¿qué estás haciendo? una tarjeta dedicada para un fan pero no se llama Oscar no, no ¿cómo se llama? Héctor Héctor yo pongo solo lo de siempre besos besos y luego pongo la firma sí, la poronga la poronga sí, es como una poronga y ahora te toca a ti el corazón para nuestros fans más de 7.000 millones de seguidores tenemos en todas las redes en algunas más y ahí está esta es la típica tarjeta esta es la típica dedicatoria de Frippi para un fan para un fan y por delante ¿qué hay? la típica china la típica ¿buscadura de bebidas? ¿o de bebidas? de penes vale vale, muy bien ahora sí ¿orte de bebidas? ¿qué hay? ¿qué hay? ¿verdad? ¿porけ? Gracias.